Construye tu futuro a partir de tu futuro. Tremenda frase de Emerson que reflejaba la responsabilidad de uno en la construcción de la vida que tiene. Somos el resultado de las decisiones que hemos tomado, somos el resultado de cómo hemos reaccionado a los que nos tocó vivir en la vida. Sin embargo, hay una parte del protagonismo que quizás tengamos que hacernos más responsables. Puede que hayamos delegado muchas cuestiones y en realidad, en vez de llevar la vida que deseamos, hemos suscripto a la vida de otro. Y como decía Steve Jobs, somos funcionales a la visión y sueño de otro. ¿Qué clase de vida te gustaría estar viviendo de acá a cinco años? La tenés en la imaginación. Disney decía que si lo puedes imaginar, lo puedes realizar. Definitivamente tu día a día revela los pasos que indican cuáles son tus sinceros objetivos en la vida, hacia dónde vas. Por lo tanto, qué buena idea planificar tu vida a cinco años y empezar a construirla con decisiones cotidianas. Porque tu futuro tiene que ser creado a partir de ese deseable futuro. Un abrazo.